Como hoy era un día tan especial para ti, para mi, para los dos Quise traer tu regalito, el mas lindo y el mas bonito Pero como no traía ni pa' el camión, decidí que por fin, quebraría yo Me alcancé a gerar el cochinito, y descubrí que estaba bien platito Me puse a la barca, arros y hice mil mandados, me quito estar a pollos y sabanitos Hasta que culete, pero no me pasa creer Una rosa que traí, es un machito, y al nocito la pelota, un rojo se le cayó Mi tiguita me rompió la carta que te escribí, y la caja ya llegó, la quito y me la comí Una estrenada, esta noche quise caer, y tu mamá y el de agua me dejó caer Y aunque vengo con las manos vacías, quiero decirte que te quiero mucho en este cañonestroría Como hoy era un día tan especial, para ti, para mi, para todos Y se traí un regalito, el más lindo y el más bonito Pero como no traía ni pa' el camión, decidí que por fin, quebraría yo Me alcancé a gerar el cochinito, y descubrí que estaba bien platito Me pasé a navarca, roquitos, y almendados, metidos, caras, bollos y sabanitos Hasta que culete, pero no me pasa creer Una rosa que traía, se me marchito, y al nocito y al pelo, y al nojo se le cayó Mi primita me rompió la carta que te escribí, y la caja de chocolatito y me la comí Una serenata anoche quise caer, y tu mamá en vez de agua me dejó caer Nunca vengo con las manos vacías, quiero decirte que te quiero mucho en este genio explodiría Una rosa que traía, se me marchito, y al nocito y al nocito y al nojo se le cayó Mi primita me rompió la carta que te escribí, y la caja de chocolatito y me la comí Una serenata anoche quise caer, y tu mamá en vez de agua me dejó caer Nunca vengo con las manos vacías, quiero decirte que te quiero mucho en este genio explodiría Hienza a las manos, por lo menos en este genio explodiría